Este es un vehículo usado certificado 2012 Honda Civic. Este coche tiene una transmisión automática de 5 velocidades y un motor con 4 cilindros. Las características incluyen sistemas de control de tracción y de estabilidad, aire acondicionado, bolsas de aire laterales de cortina, vidrios tintados, y este vehículo tiene menos de 56,000 millas. Este vehículo no va a durar mucho a este precio. Llamar y organizar una prueba de manejo ahora.